Música Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en la casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de día. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que se tuviera noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres, acudieron al cementerio, encontraron a la chica sobre la tumba. Estaba muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Intentó levantarse y no pudo. Creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió de susto en el acto. ¿Ustedes se animarían ir en la noche a un cementerio? Comenten si lo han hecho.